Dios mío Espera el pecador mi señor Que venga ante tus pies con amor Ahí está, ahí está la presencia Ahí está, ahí está la presencia Quierda la presencia Quierda la presencia Quierda la presencia Tengo en gloria donde está mi Señor A mi rey, a los dos Tengo en gloria, donde está mi señor, mi rey Que precioso lugar, allá los morados cristianos Mi padre Si sirvo a mi señor con tu amor Me espera un galardón más allá La unción es un saludo El poder de Dios está tuyo Si el ador me hizo muy bien El señor de allí me levantará Galardón Tengo en gloria, donde está mi señor, mi rey Tengo en gloria, donde está mi señor Tengo en gloria, donde está mi señor Tengo en gloria, donde está mi señor Tengo en gloria Tengo en gloria